Amigos, a esta hora, dos diecisiete minutos, tenemos más información que ofrecer para ustedes. Javier, ni nos tiene más detalles. Muy buenas tardes, Verónica, te saludamos a esta hora. Acaba de culminar la reunión que ha sostenido este lunes la Comisión Presidencial Bicentenario para la Batalla y Victoria de Carabobo. El balance de los temas que han sido abordados en este encuentro de trabajo lo vamos a conversar de inmediato con el Vicepresidente Sectorial para la Soberanía Política, Seguridad y Paz General en Jefe, Vladimir Padrino López. Muy buenas tardes, Vicepresidente. Quisiéramos conocer cómo avanza la Ruta Bicentenario, las obras y actividades de cara a lo que será esta gran celebración del próximo 24 de junio. Bueno, muchísimas gracias. Sí, en efecto, acabamos de terminar una reunión amplia con todos los actores que conforman esta comisión presidencial que está presidida a su vez por la Vicepresidenta Ejecutiva. Evaluamos todos los aspectos, el avance de las obras. Debo decir ya de entrada que estamos muy contentos, satisfechos con lo que hemos avanzado. Todavía, por supuesto, faltan muchas actividades, falta adelantar obras que se han iniciado y hemos ya propuesto un cronograma de supervisión para que todos los pequeños detalles, obras de infraestructuras, obras culturales y todo lo que nos hemos planteado en el cronograma del Bicentenario de Carabobo, bueno, se cumpla de manera eficiente, eficaz y de acuerdo a las expectativas que todos nosotros nos hemos planteado, que estoy seguro que son las mismas expectativas del pueblo de Venezuela. Allí revisamos el avance, por ejemplo, de las refacciones físicas de la infraestructura existente en el campo de Carabobo, que era una de las tareas, la recuperación del arco de Carabobo, la recuperación, la refacción del altar de la patria, de las instalaciones existentes, pero también revisamos el avance de la obra principal que el presidente Nicolás Maduro ordenó edificar en el campo en honor a los 200 años. Lleva un avance significativo, un 80%, el pueblo va a ver a la entrada del campo de Carabobo una obra majestuosa, digna de los 200 años de la batalla que nos dio definitivamente la independencia y digna, pues, por supuesto, de la historia misma que nosotros nos hemos dado como pueblo venezolano. Además de ello, bueno, revisamos todo el tema de la ruta histórica, de la ruta turística interna, que puede ser paseada por caballos, bicicletas, por transeúntes, visitando y recorriendo todas las rutas de las principales divisiones, pues, que actuaron en el campo de batalla, la de Páez, la de Sedeño, la de Plaza. Es decir, es una actividad integradora que va haciendo de todo el campo de Carabobo un ente viviente, palpitante, ¿no?, que recoge mucho de la historia patriótica bolivariana nuestra aquí en Venezuela. Además de eso, bueno, estuvimos revisando todos los demás aspectos. Acuérdate que no solamente son las obras físicas, la construcción de plazas bicentenarias en todos los estados, la construcción de murales alusivos a la batalla de Carabobo, o sea, una cantidad de actividades, el abordaje arqueológico al mismo campo de Carabobo que lo lleva el ministro de Cultura. Además de esas actividades, bueno, también hay otras de carácter educativo. El Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y la Educación Básica, bueno, se han incorporado de lleno porque si algo debe estar compenetrado con todas estas actividades, precisamente los niños, las nuevas generaciones, los estudiantes, la juventud venezolana, que vea en Carabobo el ejemplo de cómo se derrota un imperio por la dignidad y la independencia de un país. Y, por supuesto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana también lleva un cronograma de actividades aprobado por el presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que tiene también pinceladas de literario, de competencias literarias, culturales, por supuesto, marchas. Y, por supuesto, nos hemos propuesto que el pueblo se vaya empoderando de la historia misma. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, con los hitos históricos que a partir ya de este momento, bueno, se están dando y tenemos registro de ellos hasta el 29 de junio, cuando después del 24, la victoria en Carabobo, el libertador Simón Bolívar entró a Caracas e instaló su cuartel general. Hasta esa fecha tenemos hitos, más de 40 hitos históricos que los vamos a celebrar en unión cívico-militar con las autoridades civiles, militares en el terreno. Bueno, por ejemplo, digo, desde este próximo 28 de abril, desde Barinas, por ejemplo, recordando a Bolívar, hablando y ordenándole a Abrión, le dijo, bueno, cesó el armisticio, vamos nuevamente a las utilidades y empecemos a amalgamar la fuerza para dirigirnos a Carabobo. Ese mismo día 28 salió Bermúdez, por ejemplo, desde Barcelona, con dos mil hombres, rumbo ya a Carabobo, en una de sus maniobras. Y, bueno, son cosas que tenemos nosotros que recrearlas en el terreno. Y nos hemos propuesto nosotros, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con las entidades políticas, con las autoridades civiles, bueno, hacer cabalgatas, actividades diversas, obras de teatro, obras culturales, sesiones en los consejos legislativos, alguien que tome la palabra, retretas en las plazas, es decir, el pueblo empoderado de su propia historia. Hay que recordarlo, son 200 años. Presidente, al presidente lo escuché, nuestro comandante en jefe lo escuché en estos días, con una consigna que la tomo, pues, para todos. Los invictos ayer, invencibles hoy. Es decir, es la historia que se repite. Y estamos viendo, pues, cómo estamos enfrentando también los embates de un imperio, el más genocida, el más autoritario, el más agresivo hoy, en este siglo XXI, pero hace 200 años también Bolívar y su ejército libertador, y el pueblo de Venezuela, todo, se enfrentó al ejército más poderoso, al imperio más poderoso de entonces. Así que, en Carabobo se recoge nuestra historia, en Carabobo se recoge nuestra pasión patria, en Carabobo se recoge nuestra fuerza para seguir luchando por la dignidad del pueblo de Venezuela, por su unidad, por su soberanía, por su independencia. A nosotros nadie nos regaló la independencia. Y Carabobo es una muestra de ellos. Ahí se derramó la sangre de hombres y de mujeres en ese campo de batalla. Y eso es ejemplo vivo para estas generaciones del siglo XXI, para las futuras generaciones, para los jóvenes, para los muchachos, para los niños y para las niñas. Vicepresidente, han conversado sobre alguna adaptación de estas actividades que usted ha compartido con nosotros a esta hora, considerando, bueno, que estamos en medio de la pandemia, alguna modificación en el cronograma de actividades, o cómo van a ir desarrollando el cumplimiento de toda esta agenda. Bueno, debo decir que todas las actividades que hemos realizado son actividades cuidando y preservando todas las medidas de bioseguridad. Todo el equipo está empeñado visitando, supervisando, viendo en el terreno lo que se está haciendo. Y, por supuesto, todas las actividades vienen acompañadas de las medidas de bioseguridad que el presidente Nicolás Maduro, en medio de esta circunstancia global, bueno, nos ha ordenado y nos ha pedido para proteger la vida. Pues, hasta ahora, bueno, hemos llevado las actividades de manera disciplinada. Y yo espero que con todas las medidas que el gobierno bolivariano, desde su principio, desde el año pasado, hace ya un año, las medidas tempranas que tomamos y que estamos reforzando hoy ante el rebrote de esa segunda oleada, que no solamente es aquí en Venezuela, es en el mundo entero, esas medidas nos permitan a nosotros y le permite al pueblo de Venezuela, bueno, celebrar en medio de condiciones más seguras esta festividad que nos llena el alma de patriotismo y nos llena el alma de optimismo. Así que esperamos que con las medidas que estamos implementando e implementando hoy, podamos ir seguros hacia los 200 años, su celebración y la concurrencia masiva de todo el pueblo, el pueblo empoderado, yo creo que es la clave de todo, el pueblo empoderado de su historia, recreando la historia, diciendo y caminando por donde pasó Bolívar, por donde pasó Cruz Carrillo, por donde pasó Urdaneta, por donde pasó Bermúdez, y que el pueblo sienta que esa es historia de él y que se empodere de sí misma. Muchísimas gracias, agradecemos al vicepresidente sectorial para la soberanía política, seguridad y paz general en jefe, Vladimir Padrino López, por compartir con nosotros parte de lo que fue el balance de esta reunión que ha sostenido este lunes la Comisión Presidencial Bicentenario para la Batalla y Victoria de Carabobo, daba parte sobre el avance, sobre todo de la construcción del gran monumento que se construye en Parque Carabobo, con un porcentaje de 80%, además también del resto de las actividades que se han venido desarrollando en el territorio nacional, respetando por supuesto todas las medidas de bioseguridad, esto como prevención contra la COVID-19. Es el parte que podemos compartir con nosotros a esta hora y con él vamos a retornar nuevamente el contacto a los estudios con Verónica. Adelante.